¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Saúl y sean bienvenidos a este mini tutorial de locurainformaticadigital.com El día de hoy recomendarles la mejor aplicación para que ustedes puedan resolver sus ejercicios de matemática desde su celular ¿Quieres aprender como hacerlo y sin internet? Pues quédate conmigo y comencemos con el tutorial Y bueno muchachos como siempre la primera acción que tenemos que realizar vendría a ser la instalación de la aplicación En este caso yo les recomiendo la aplicación Photomat que es una de las mejores aplicaciones en el cual tú simplemente vas a tener que apuntar la cámara a un problema matemático Y Photomat de forma mágica te mostrará el resultado paso a paso de una forma detallada ¿Qué nos proporciona Photomat? Nos va a proporcionar una cámara calculadora ultra rápida, un teclado matemático y soluciones paso a paso Y tú te preguntarás ¿Qué problemas podemos solucionar con Photomat? Y yo te responderé problemas de aritmética, fracciones, números decimales, ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y varias funciones como los logaritmos Y también te puede ayudar con problemas más complejos como las integrales, trigonometría y derivadas Así que una vez haya terminado la descarga vamos a proceder a abrir la aplicación de Photomat Y vamos a ver que automáticamente se activa lo que sería nuestra cámara Ustedes ven un pequeño recuadro en la pantalla y es ahí donde vamos a enfocar el problema que queremos resolver Así que en este caso yo tengo acá un pequeño ejercicio en la pantalla Eso sí deben tener en cuenta que sus ejercicios tienen que estar escritos a máquina Ustedes también lo pueden hacer a mano pero no lo va a reconocer a algunas letras Porque cada uno tiene diferente manera de escribir Entonces la cámara no va a reconocer algunas letras Pero tranquilo, cálmate, vamos a calmarlo Porque también cuenta con lo que sería la opción de teclado Para que tú puedas ingresar de forma manual tu ejercicio de matemática, ecuaciones lineales o de cualquier otro ejercicio que tengas Así que primero vamos a comenzar con una ecuación lineal bien simple Acá yo tengo el ejercicio enfocado en la pantalla de mi computador Vamos a cuadrar todo el ejercicio y automáticamente lo va a reconocer Y me va a comenzar a dar la respuesta Ya lo reconoció y como pueden ver la respuesta es 7 en la parte inferior Y vamos a dar un toque en donde dice la respuesta Y acá nos va a mostrar paso a paso lo que sería la resolución de ese ejercicio Así que vamos a comprobar que efectivamente es la respuesta correcta Porque si acá se dan cuenta que enfocando la pantalla como pueden ver la respuesta es número 7 Y está todo correcto así que vamos a probar con otro ejercicio A ver para ver que tal está Acá tenemos otro ejercicio y pimba Ya está, comenzó, lo detectó y la respuesta automáticamente es 1 Acá pueden ver que dice la respuesta 1 también en el ejercicio Y si damos un pequeño toque donde dice X igual a 1 o el botoncito igual a rojo Igualmente nos va a mostrar todos los procedimientos de esta aplicación Así que nada chicos, esta es la aplicación de Photomat Como ya les recalqué que tipo de ejercicio pueden utilizarlo También lo pueden hacer sin conexión a internet que se me estaba olvidando También no quería mostrarles el teclado A ver, acá tenemos el teclado Acá podemos ingresar lo que sería nuestro ejercicio de matemática Que sería la última cosa que me falta explicarles, ¿no? Acá tenemos el teclado, el pequeño tutorial nos da Y acá podemos borrar todo este ejercicio y podemos ingresar nuestro propio problema Acá pueden modificar todos los ejercicios que quieran Pueden ingresar de forma manual Si es que no lo tienen su ejercicio escrito a máquina Y nada chicos, este fue el mini tutorial del día de hoy Mi nombre es Saúl y ya sabes que si te gustó el video Puedes darle manita arriba y compartirlo con tus amigos Recuerda también que puedes suscribirte picándole en el botoncito de ahí abajo Para pertenecer a la comunidad de LocuraInformaticaDigital.com Y seas el primero en recibir lo mejor del contenido Un saludo a todos, espero que estén de lo mejor Nos vemos en un siguiente video Chao Un saludo a todos, espero que estén de lo mejor del contenido